Pero vuelvo a repetir, quien se ve más afectado es la ciudadanía, primero por la confusión, segundo por el miedo, y luego, sobre todo, porque entienden, o sea, empiezan a tener la sensación en la Comunidad de Madrid de que los paganos no es... O sea, perdón, el enemigo va a tirar ese ayuso, pero quien está pagando, digamos, un poco las políticas del gobierno central es la ciudadanía en general. Nos está escuchando...